¿Qué es la Vía de la Vía de la Vía? Los que se ubicaban en la vía que conduce del corregimiento de Chorreras a la vereda Alto Bonito, los cuales fueron generados por el fuerte aguacero que se presentó el día lunes 21 de marzo. Encontramos nuevamente trasladando la maquinaria a la vía que conduce del corregimiento de Chorreras a la vereda del Placer, en donde según los reportes de este fin de semana se presentaron tres derrumbes más. El objetivo de la maquinaria es habilitar la vía para el libre tránsito de los habitantes de este sector. ¡Gracias!